¿Qué probabilidad hay de que dos amigos que regresan de un viaje fuera del país lleguen con inexplicables enfermedades, pero no relacionadas? Debe traerlo. No vendrá. Empezó un nuevo empleo después de graduarse. Trabajan en una gran fusión. Adviértale que la vida de su amigo está en peligro. Eso le dije la primera vez. Aún así viajará a Manhattan. Adviértale que su vida está en peligro. Dígale que el salpullido de boracarne y el siguiente platillo en el menú puede ser él. Un citatorio para un paciente. House quiere que le mienta para que venga aquí. Entonces tú serás quien recibe el citatorio. Pues lo necesitamos para diagnosticar a su amigo. Háganle un análisis. Es inútil. House quiere examinarlo. Pues que House vaya a verlo. Así como si fuera tan fácil. Dile a House que sus padres llamaron. Dijeron que llegarán antes. Él irá a donde sea para evitarlos. Así que es correcto mentirle a House pero no a un paciente. Sí. El sentido de moralidad de la doctora Cameron me irrita y llegué a pensar que era inqueblantable. Pero al igual que todos ella también tiene un límite.